Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se parecidó Me marchó Yo sé Pero Ay Como me duele Yo sé Yo sé Que tienes Sin embargo De ser loco Sin mi No encontraste Felicidad Eres Añabaste la Con amor Con tanto amor Fuiste tú Se parecidó Me marchó Me marchó Yo sé Me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Como me duele Cuatro ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 No me olvides, no me olvides, no me olvides Te cantas, te cantas, te cantas No, no me olvides, no me olvides Por otro ser un deseo Para decirle a mi, mi belleza más guía Como se me están pasando Everybody happy All right One, two, one, two, three, four Siento, a un poco la madre de un ritmo Que me hace bailar Todos, todos, todos Vamos a besar Baila, baila este cumbio Las manos en alto Y te baila Y te cortas Yey, ey, 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 ey Se queda sentado Vamos a baila ¡Ven! 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 ¡Ven y el reónico latino en el estadio de la venta ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver Mr. Leite! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Y, of course, el alma del grupo de Rhythms, Miser, Oliver Camino y The Drugs. ¡Shake them out! ¡Shake them out! ¡Ven a ver! Baila, 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 ay que río se baila, baila, continúa con cosas, baila, aquí en el parque de la iglesia, esa hora me dijo, ¿dónde estás aquí adentro? Baila, 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 En todo mi amor, ni más, ni tú, pero no es lo que es amar Yo, me puse de suerte que si eres, y tan solo con el deseo de tus palabras Pero ahora lo tenia en mi vida, si no ves que yo te amaba Si no ves que yo te amaba, no sé lo que es ese caballón Si no ves que yo te amaba, yo por ti la vida daba Si no ves que yo te amaba, no me vuelvas a ser bien Y ese amor, eso sabe yo Un día, un día tú volverás Y de todo te recordarás Te ves, de tus besos y de tus pies, y tan solo con el deseo de tus palabras de la vida, y en mi, si una vez que quito te amara, y en mi, si una vez que quito te amara, yo sé que qué bebes esa valora, si una vez que quito te amara, y por fin la vida daba, y una vez que quito te amara, con un buen bolsa y en mi, ese error, eso sabe qué, Y una vez que viví que te amaba, que por mi vida me amaba Y una vez que viví que te amaba, no lo vuelvo a hacer de ti Ese error, ese horrible y feo error Escoça de adieu Gracias Gracias Gracias